Hola chicos, estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de... Bueno, soy nuevo en el canal de YouTube, así que denme una bienvenida en YouTube. Y vale, voy a hacer un vlog. Esta es mi DC y esta es mi patineta. Esta es mi pieza. Y pues, eso es uno de los juguetes de mi humana. Esta es la cocina. Y hay muchas cosas más. Bueno, pues, y yo tomo descansos ahí. Y pues... Y pues, bueno... Es la pieza donde yo duermo. Esa cama. ¡Chau!